Buenos días con todos. Mi nombre es Jennifer Pizarro, soy coordinadora de los mercados de Asia de Sanía para turismo receptivo. A nombre de PromPerú, les damos la más cordial bienvenida al webinar Turismo en los tiempos del COVID-19 Beijing, a cargo de la señora Diana Pita, consejera económico-comercial de la OSEX Beijing. Ahora, sin más preámbulo, le doy el pase a la señora Diana Pita, consejera económico-comercial de la OSEX Beijing. Diana, por favor, adelante. Muy buenos días en Lima, buenas noches aquí en China. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. En los siguientes minutos les voy a compartir información que podemos decir viene desde el futuro, sobre prácticas, estrategias y lecciones que nos trae China en cuanto al manejo turístico post-COVID. Quisiera empezar esta sesión con una breve descripción sobre la situación del mercado. En cuanto al estadio de la pandemia, el virus ya está bajo control en China, salvo por algunos rebrotes focalizados y pequeños. Entonces, ahora la preocupación viene por el lado de los casos importados que puedan traer el virus desde el exterior. Es por ese motivo que los aeropuertos de las principales ciudades en China mantienen vuelos internacionales pero muy restringidos. Específicamente en cuanto a lo que son vuelos internacionales, a partir del 26 de marzo solamente se permiten vuelos internacionales limitados a un vuelo por semana, por aerolínea y por país. En el caso de Beijing, los vuelos no llegan directamente, sino que se hace a través de 12 puntos que llegan a estos lugares y luego posteriormente llegan hasta Beijing. Varias aerolíneas extranjeras han manifestado su interés en reabrir sus vuelos hacia China en junio, julio, como Air France, KLM, United Airlines. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno chino ya dispuso de que esta medida restrictiva va a continuar en vigor hasta octubre de este año y además que las aerolíneas tienen que pedir autorización con dos meses de anticipación para poder manejar estas frecuencias de viajes. Entonces, vemos un escenario bastante restringido por el tema de los vuelos internacionales. Hablemos un poquito de la cuarentena. Los pasajeros que ingresan a China desde el extranjero tienen que pasar por una cuarentena obligatoria de 14 días en lugares establecidos por el gobierno chino y, por supuesto, recibir la prueba del COVID. En algunas ciudades que tienen un nivel de repente un poco más alto del virus, del exadío de la pandemia, pero que cada vez son menores, esta cuarentena se eleva a siete días más, es decir, en total 21 días. Sin embargo, estos casos son muy pocos y dentro, para los viajes de dentro, desde dentro de China al interior de China ya no se exige cuarentena, salvo que se haga desde zonas de riesgo medio o riesgo alto. En cuanto a la apertura de negocios, ¿cómo va la reanudación de las actividades? Ya actualmente la mayoría de los locales se encuentran abiertos y esto se produjo de manera gradual. Cabe destacar, por ejemplo, que los colegios de secundaria y de primaria en Beijing van a empezar a abrir a partir del mes de junio, lo cual es una señal muy buena porque ratifica la confianza en el control del virus en la capital china, que es el corazón político del país. Y en cuanto a lo que son agencias de viajes, hay que precisar que está cerrado todo lo que es turismo emisor y turismo en grupo entre provincias y lo que pueden manejar son solamente, las agencias de viaje manejan tours internos al interior del país y dentro de cada provincia. Esto recién, este último punto recién se liberalizó a partir de marzo. ¿Cómo va la reactivación? ¿Cómo va la reapertura de los sitios turísticos y otras actividades relativas al turismo interno en Beijing? Acá les mostramos algunas cifras. Podemos ver, grosso modo, que más del 50% ya se encuentra activo. Hasta el 5 de mayo, ¿por qué decimos 5 de mayo? Porque fueron feriados del 1 al 5 de mayo por el Día del Trabajo. En esa oportunidad se rebajó el nivel de riesgo sanitario de varias ciudades, se flexibilizó todo lo que era cuarentenas para aprovechar esos feriados e impulsar el turismo interno, como vamos a ver posteriormente. Entonces vemos que sitios turísticos ya están abiertos al más del 50%, 53%. Hoteles, tanto hoteles citadinos como hoteles rurales, también están, bordean o superan en todo caso el 55%. El impacto en el sector turismo, como es de conocimiento, hay un impacto sumamente fuerte en lo que es el turismo emisor. Como ya comentamos, China prohíbe que las sanciones de viaje operen los tours internacionales y de esta manera también, si bien los viajes independientes no están prohibidos, dadas las restricciones de vuelos resultan muy poco viables. Ahora, se estima que ya dentro de un mes se va a desregular todo el tema de los viajes y los tours internos entre provincias. Sin embargo, ya hablamos y hablamos de cuestiones internacionales. Estamos hablando ya ni siquiera de tres meses, sino probablemente nos pasamos hasta octubre y un poco más. Ahora, en cuanto al ánimo del turista, según ciertas encuestas, nos dice que el 30% de los consumidores, de los ciudadanos chinos, se muestran optimistas con respecto a la economía china. La economía china ya está mostrando leves signos, pero que apuntan hacia una recuperación con las cifras de abril. Sin embargo, en el caso de los viajes son un poco más cautelosos. Pero algo positivo es que en las últimas tres semanas, lo que coincide también con la etapa posterior a los feriados del 1 al 5 de mayo, que han sido muy recientes, después de esa etapa, en las últimas tres semanas, la confianza del turista chino en los viajes internos ha crecido 60%. O sea, ha habido un cambio muy fuerte en lo que respecta al mes de abril o semanas anteriores. Veamos rápidamente lo que son las medidas económicas a favor de la reactivación. Se han dado algunas generales financieras macro y otras también puntuales para lo que es el tema turístico, ¿no? Fondos especiales para desarrollarlo, subsidios para aerolíneas, regímenes de protección para los días turísticos, etcétera. ¿Cómo vamos con el tema de las medidas sanitarias para restaurantes y hoteles? Lo que destaca sin duda es el monitoreo de la salud, ¿no? La toma de temperatura que se hace con los termómetros tipo pistolita, pero ahora ya se ha sofisticado más y se utilizan, por ejemplo, marcos, algo parecido a marcos en las puertas, que tienen sensores para temperatura corporal, también cámaras que tienen este tipo de dispositivos que agilizan mucho la medición de la temperatura y se encuentran en casi todos los sitios públicos, ¿no? Después del uso de la, perdón, después de la cuarentena, también empezó en vigor el uso de una aplicación de salud que rastrea los movimientos de la persona en los últimos 14 días, si viajó, por ejemplo, a Wuhan o algún otro sitio donde hubo un contacto o si ha venido del extranjero, y también registra su historial médico, todo relacionado al COVID. Entonces, este aplicativo tiene que ser mostrado al ingreso de los sitios públicos y evidencia si la persona tiene antecedentes o tiene algo para que le pueda impedir ingresar a estos lugares, ¿no? Eso se aplica tanto para empleados como para público en general. Dentro de los locales, por ejemplo, también se ha reducido el aforo de los comensales o en todo caso de los visitantes. En el caso de los restaurantes, pues pasa aproximadamente al 50% de su capacidad, ¿no? Se han separado las mesas, los comensales se sientan de manera diagonal, sobre todo en la etapa del brote, no se sentaban frente a frente, se utilizan separadores de ambiente entre mesa y mesa. Se han implementado también las cartas online por las cuales se escanea un código QR y se puede hacer el pedido directamente desde la mesa, ¿no? Para evitar todo tipo de contacto. Y se paga también por una aplicación cero efectivo y minimizando todo tipo de contacto, ¿no? ¿Qué busca el turista chino de nuestro mercado en la etapa del post-COVID? En esa etapa del post-COVID los turistas chinos lo que quieren es sentirse seguros y libres del virus en cada punto de contacto, en todo el recorrido de su viaje. Entonces van a prestar mucha atención a todo lo que son condiciones de salud pública, protocolos médicos. Y un punto importante también que quisiera resaltar aquí es el tema de la empatía con el pueblo chino, ¿no? O sea, el turista chino cuando reanude sus viajes al extranjero va a tener todo un abanico de posibilidades hacia dónde viajar. Y uno de los criterios sensibles que va a tomar en cuenta es el hecho de qué pueblos, o sea, qué ciudadanos, mostraron empatía con la situación del pueblo chino cuando se encontraba en el brote y cuántos de ellos muestran simpatía hacia China, ¿no? A través de las noticias o diferentes medios. Entonces ese es un punto importante también a considerar, ¿no? Los turistas chinos en general, nosotros estimamos que van a continuar cautelosos, van a evitar los sitios turísticos muy concurridos y van a preferir atracciones turísticas al aire libre, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo las agencias están alentando a todo lo que son los recorridos de sitios turísticos al aire libre, paisajes naturales, protocolos de viaje. Los visitantes se les explica que tienen que mantener una distancia adecuada durante el recorrido, utilizar mascarillas. Hay una constante medición de lo que es la temperatura corporal. Los vehículos turísticos tienen que ser esterilizados dos veces al día. Tanto los turistas como los guías y los conductores de los vehículos tienen que recibir un control de salud. Esta aplicación que les comentaba antes y después del recorrido. Entonces hay todo una, acá en China que lo podemos tomar como referente, hay todo un protocolo para vigilar si efectivamente se produce algún tipo de contagio o alguna persona que puede ser infectada participa en el viaje, ¿no? El feedback, cuál es la retroalimentación que hemos recogido de los principales turoperadores, ¿no? Como en todas partes del mundo, el tema de la pandemia ha sido un golpe muy duro para el sector, ¿no? Cómo han enfrentado la crisis, acá les damos algunos ejemplos de cómo han enfrentado la crisis los turoperadores chinos. Un ejemplo importante es el tema de la reducción del espacio en las oficinas, minimizar los costos laborales. También se han dado fusiones, fusiones entre agencias de viajes y empresas de aviación. Por ejemplo, hay un caso de la, una agencia de viajes, una otra que se llama Tongchen y que se fusionó con una compañía de aviación, ¿no? Y ahora van a empezar a trabajar de esa manera. Entonces son alternativas que pueden ser tomadas en cuenta. Otras medidas implementadas por las agencias, el teletrabajo, el desarrollo de nuevos productos. Nosotros hemos visto que ya, por ejemplo, en marzo, que era más o menos un mes y medio después de que se inició el brote aquí en China, que coincidió con el año nuevo chino, las agencias de viaje ya estaban empezando a preparar intensamente, prepararse con todo para sus negocios futuros, ¿no? Diseñando nuevas rutas y adaptándose a las tendencias del mercado. Una de estas, este, una de estos ejemplos es por, los tours de tipo camping, ¿no? Que son los que podemos observar acá en la foto que aparece en la diapositiva, ¿no? Y otro tipo de promociones en hoteles de lujo y WeChat, pero siempre en un precio promocional. Otras medidas implementadas por las agencias, ahí hay que destacar algo que ha resultado clave y es el extensivo uso de la tecnología por parte, no solamente de las agencias de turismo, de todo lo que es el sector empresarial, incluso a nivel de consumidor final. La tecnología ha sido clave, ¿no? Han habido gran cantidad de transmisiones en vivo, en las plataformas, como vamos a ver también más adelante. Ahora, ¿por qué se han utilizado estos medios para hacer las transmisiones en vivo? Estos de TikTok y Quai Show, que acá también se le llama el Tobin. ¿Por qué? Porque ya WeChat y Weibo, si bien son canales muy importantes, ya no son considerados nuevos canales, ¿no? Si no son canales obligatorios, son redes sociales en China que son obligatorias, son las que tenemos que estar. Después de la pandemia, la gente joven, probablemente la que está más interesada en viajar, más incluso que los adultos, entonces las agencias han tenido que dirigirse a sus clientes a través de estos canales que son los que ellos más visitan, ¿no? Por ejemplo, acá en estas fotos vemos al CEO de C-Trip, que hizo una serie de promociones, transmisiones en vivo, videítos en estas redes, y logró vender productos por cantidades importantes, digamos unos 5 millones de soles en productos turísticos en una sola hora de transmisión en vivo, ¿no? Las agencias de viaje también están utilizando, por ejemplo, los videos que tomaron sus guías turísticos durante los recorridos y otros videos oficiales que les facilitan destinos turísticos para colocarlos en sus redes, tanto de WeChat como de Weibo, como también de estas nuevas redes que les estoy comentando, ¿no? Y un dato interesante es que según las estadísticas, entre el 26 y 30 de enero, que era la época en que ya estaba en cuarentena, ya sea obligatoria o autocuarentena buena parte de China, el tiempo de uso diario de estas plataformas de Douyin y Quai Show, que son las similares a lo que es el TikTok, aumentaron en casi 100 millones de horas en ese periodo en comparación a lo que se estaba trabajando o lo que se venía dando antes del periodo de la cuarentena, antes del periodo del brote, ¿no? Han trabajado también todo lo que es capacitación interna, alianzas estratégicas entre, por ejemplo, ¿no? Lo que son aplicaciones para delivery de alimentos, alianzas con medios especializados. Aquí también hay algo interesante. Muchas plataformas de servicios de viaje y medios especializados en turismo asumieron el papel de una especie de puente de comunicación entre los diversos actores del actor turismo, ¿no? Entonces organizaban seminarios en línea, organizaban webinars, invitaban a los líderes de las agencias de viaje del sector, incluso funcionarios del gobierno, para conversar sobre las políticas a desarrollar, cuáles son las mejores estrategias, capacidades de respuesta en tiempos de crisis, y se creó también una interacción bastante interesante en esta coyuntura, ¿no? Aerolíneas, hoteles, sitios turísticos, agencias físicas y también las otras, las agencias online, han estado también ya en la etapa posterior, en lo que es marzo, abril, promocionando intensamente ofertas, ¿no? Para empezar a generar ingresos. Han recortado precios. Por ejemplo, en las plataformas online, los precios de los boletos aéreos bajaron alrededor de un 30% en los feriados, en estos feriados de mayo, estas vacaciones de mayo, si lo comparamos con el año 2019. Y también hoteles, hoteles de lujo y las otas, las agencias de viaje online, también han estado ofreciendo paquetes para estos feriados. Por ejemplo, dos noches de hotel en un hotel de cinco estrellas en Shanghai podían costar menos de mil yuanes, digamos unos 500 soles, ¿no? Lo cual representa un precio atractivo. ¿Cuáles son las perspectivas para la reanudación de los viajes hacia América Latina, que nos comentan los surooperadores? Nos comentan que la recuperación va a empezar por viajes internos, los viajes internacionales van a tomar un poco más de tiempo en darse, ¿no? Se espera que el pico, el destape de la recuperación sea después de septiembre para las vacaciones por el Día Nacional en octubre, principalmente para los destinos más cercanos, ¿no? Los viajes independientes empezarían a fines de este año, porque como comentamos, los jóvenes van a ser los primeros en aventurarse a los viajes, ¿no? Empezando por los lugares más asequibles y que cumplan con las condiciones que habíamos comentado anteriormente. Los viajes de lujos y personalizados estarían para el primer trimestre del 2021 y los tours convencionales, segundo trimestre del 2021, ya que en este modelo, en este formato de viaje, la mayor parte son personas, digamos, que superan los 50, 55 años y que en cierta medida son un poco más vulnerables ante esta epidemia, ¿no? Y podrían ser un poco más renuentes a realizar viajes, ¿no? En cuanto al turismo emisor, la mayoría de las agencias de viaje mayorista que trabajan principalmente el destino de Sudamérica apuntan también a lo mismo, a que el primer trimestre del 2021 es la fecha a partir de la cual van a poner todas sus baterías para reanudar los viajes hacia América Latina. En cuanto a América Latina, Sudamérica, se espera que la recuperación empiece por los viajes de negocio, ¿no? Después continúen los viajes personalizados porque esos son los que tienen más posibilidad personalizados y de lujo, porque hay más personas, más probabilidades de ofrecerles un servicio adicional, ¿no? Y hecho a la medida. Y los últimos serían ya los itinerarios regulares. Por ejemplo, ¿no? Los clásicos itinerarios de Brasil, Argentina, Perú, Chile, ¿no? ¿Qué le va a pedir al operador local peruano que se le va a pedir para incluir al destino en su oferta? Lo principal para las agencias chinas será poder convencer a sus clientes de que los destinos ofrecen las medidas de seguridad sanitaria y que tienen bajo control la epidemia, ¿no? Y no solamente en el país de destino, sino también en el tránsito, que en nuestro caso es necesario. También hay que tomar en cuenta cómo será la situación en ese país por el cual tienen que pasar, ¿no? Entonces, la diferencia la van a marcar los servicios adicionales que se puedan brindar en salud. Por ejemplo, los guías, conductores de buses, deben presentar su estado de salud día a día, recibir la prueba del COVID, asegurar el distanciamiento físico, ¿no? Por ejemplo, en los parques y sitios turísticos en China, se reduce el límite de ingreso de los visitantes a un 30 o 50% de su nivel anterior para poder garantizar ese tema de la distancia física y minimizar todo tipo de riesgo. Nuevamente, el tema de poder contar con una aplicación de QR, algo digital que permita verificar el historial de salud del visitante y también, por supuesto, del personal que está trabajando en ese sitio turístico. En cuanto a lo que se respecta a hoteles, por ejemplo, los hoteles han cerrado sus buffets y también han aumentado la distancia entre los comensales, ¿no? En los vuelos, nos han comentado también que ya no se entregan revistas o periódicos, como se solía hacer, y que todas las bebidas y snacks vienen debidamente empaquetados. Y en los aeropuertos, sin duda, se está revisando constantemente la temperatura corporal de los pasajeros cuando llegan y también justo antes de abordar sus vuelos. Incluso también algunas aerolíneas están cobrando, por ejemplo, FIS adicionales, recargos adicionales, para que el pasajero pueda tener los asientos contiguos vacíos y de esa manera sentirse un poco más seguro, más protegido con respecto a la posibilidad de contagio del virus, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas generales para el reinicio de las actividades? Tenemos este feedback que ha sido recogido por la Academia China de Ciencias Sociales sobre la percepción de los turistas en cuanto al reinicio de actividades, ¿no? Más del 30% de los encuestados piensa viajar cuando la epidemia disminuye, ¿no? Y algo importante acá tomar en cuenta es la seguridad, las claves, ¿cuáles van a ser? Va a ser la seguridad, la posibilidad de vacaciones pagadas y también todo lo que se refiere a descuentos, ¿no? Esos son factores claves que va a tomar en cuenta el turista para poder dirigirse hacia los destinos. Ahora, otra encuesta que ha sido realizada por Pata indicó que el 60% de los encuestados chinos viajarían este año si la pandemia estaba bajo control y también, interesante, el 35% de estos encuestados dijeron que la prioridad de sus viajes de sus destinos estaría hacia los países que respaldaron a China durante la pandemia, ¿no? Es un punto nuevamente importante a tomar en cuenta el tema de la empatía, ¿no? De la empatía con el pueblo chino, de la empatía con el visitante, ¿no? Por otro lado, también comenta esta encuesta que si bien el turismo local es el favorito, a pesar del COVID y la pandemia, un 25% de los chinos encuestados dijeron que su siguiente viaje de placer de turismo va a ser internacional. O sea, hay un segmento de la población que tiene la convicción de salir al exterior apenas se den las condiciones, ¿no? Perspectivas generales para también para el reinicio de actividades desde el punto de vista de las agencias. Tenemos, ¿qué nos dice esta encuesta del Instituto de Investigación del Turismo de China sobre el reinicio de actividades? Vemos acá el 70% de las empresas va a enfocarse en la reactivación después de que se tenga controlado la pandemia y también tenemos que el 66% cree que la recuperación se puede dar de uno a tres meses después de la epidemia y el 26% cree que se van a recuperar entre tres meses a medio año. Esto es en términos generales, ¿no? Sin especificar un destino en particular. Son las estrategias que han estado implementando los surooperadores y las OTAS en toda esta coyuntura, ¿no? En todos estos momentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la elaboración de alianzas, alianzas estratégicas que fueron lanzadas por la OTA Tonshem para promocionar servicios gratuitos de promoción de viajes para los destinos turísticos que se unieron a esa alianza. Otro tipo es, por ejemplo, lo que lanzó C-Trip con la excepción de tarifas de gestión para las tiendas offline facilitando este tipo de trabajo, ¿no? Y un punto interesante, importante a tomar en cuenta también para mencionarlo es lo que vino trabajando la agencia Lame Tour que está dirigida específicamente a los viajes a América Latina y que empezaba a desarrollar algunos productos locales que tienen características especiales y entre ellos llama la atención algunos paquetes que están dirigidos a sitios turísticos atractivos o zonas que tienen cierta similitud con los recursos turísticos de América del Sur por ejemplo recursos turísticos de montañas de valles ¿no? de sitios tropicales un poco para ir familiarizando al turista y también lo hacen obviamente con el objetivo de reducir sus gastos fijos y para de alguna manera sobrevivir a esta pandemia ¿no? además de mantener presencia otras agencias dedicadas también a lo que es el turismo emisor han estado desarrollando al igual que ellos productos o itinerarios de viaje interno para mantenerse activos en el mercado la reactivación del turismo interno aquí en Chile además de lo que ya habíamos mencionado esta reactivación va por buen camino si bien estas cifras que estamos viendo representan solamente un porcentaje de lo reportado en el año 2019 la recuperación es constante si ustedes pueden ver en esta parte inferior tenemos unos unos cálculos que han sido realizados por la por McKenzie y lo más destacado de ellos es que si nos vamos por ejemplo a lo que es el número de viajes ¿no? comparamos el número de viajes de los feriados de abril que fueron al principio de abril que fueron los feriados los primeros feriados después de que se levantó la cuarentena que pudieron ser posibles los viajes y los feriados de los primeros días de mayo ¿no? el número de viajes en abril representó el 39% de la cifra reportada en el 2019 sin embargo el número de viajes de los feriados de mayo reportó ya el 47% de la cifra reportada la cifra registrada en el 2019 lo que representa ya un incremento ¿no? o sea estamos avanzando nos estamos recuperando a nivel de lo que es China y en el caso de consumo en el caso de consumo gasto en viajes al hacer esta misma comparación notamos que los feriados de abril representaron el 40 en gasto representaron el 45% de la cifra reportada en el 2019 mientras que en mayo los feriados de mayo esta cifra ya subió a casi el 70% del monto reportado en el año 2019 entonces haciendo un análisis de todas estas cifras nos permite deducir de que efectivamente se está yendo por buen camino y se está recuperando el tema de los viajes por supuesto todo lo que se refiere a vuelos y viajes de placer van a tener una recuperación un poco más más lenta ¿no? eso también se aprecia en los destinos favoritos que fueron elegidos por los viajeros chinos en estos feriados por el día por el día del trabajo ¿no? el año pasado uno de los destinos favoritos fue Zangya que es una es una provincia que está en la zona sur de China que es completamente tropical pero que requiere un viaje por al menos unas tres horas o tres horas y media desde las zonas zonas centro zonas norte de China sin embargo ahora los destinos favoritos han sido Shanghái Beijing y Guangzhou que son ciudades un poco más cercanas ¿no? otro dato importante es por ejemplo en los feriados de abril el 60% de los viajeros que programaron sus viajes tenían menos de 30 años ¿no? lo que representa un incremento de 43% con relación a lo reportado en el año 2019 entonces vamos estamos viendo que por ahí va la tendencia ¿qué viene haciendo el propio país para reactivar su turismo interno? esto también es importante que tomarlo en cuenta por ejemplo se está flexibilizando todo lo que son las vacaciones ¿no? para hacerlas más flexibles extensas y pagadas un ejemplo de ellos son los feriados del día del trabajo ¿no? que inicialmente es el primero de mayo sin embargo se extendieron del 1 al 5 de mayo para facilitar y para promover que los que los ciudadanos chinos puedan entrar empezar a viajar y puedan empezar a consumir también igual también hace un par de días el gobierno chino anunció que incluso va a flexibilizar los feriados por las vacaciones del año nuevo chino ojo hay que tomarlo en cuenta porque esa sería las siguientes vacaciones en las cuales los turistas chinos podrían pensar en dirigirse a destinos como América Latina y que es la manera en que lo van a flexibilizar que no todos van a tomar no todos van a tener que tomar las vacaciones en los mismos siete días en la misma fecha sino que pueden hacerlo de manera escalonada de manera flexible en coordinación con sus empleadores y eso también a nivel interno a nivel de China va a evitar de que se generen focos de contagio por migraciones viajes masivos hacia diferentes partes de China estamos fomentando todo lo que son las micro vacaciones un ejemplo es la provincia de Jiangxi que va a aprobar 2.5 días de descanso el fin de semana compensándolo extendiendo la duración de la jornada en otros días hábiles entonces de esta manera va a permitir que los lugares turísticos de las provincias empiecen a promocionar con precios de rebaja las entradas y todas las actividades turísticas los viernes por la tarde porque sería como un fin de semana un poquito más más amplio y también otro para completar esa medida es este la emisión de cupones de bonos de consumo para incentivar todo este todo este tema en este punto también China ha anunciado que va a promover un acuerdo tripartito con Japón y Corea del Sur para eximir de visas mutuamente y que puedan de alguna manera empezar también a incentivar y estimular todo el movimiento todo el movimiento del flujo de pasajeros entre estas zonas unas reflexiones finales ya para terminar mi intervención fuentes locales internacionales coinciden en que en el uso del turismo no va a volver a ser la misma después del COVID entonces lo que nos toca no solamente en el turismo sino también en otros aspectos es acostumbrarnos a esa nueva normalidad hacer las cosas de una manera diferente e identificar las oportunidades entonces va a ser importante que los operadores adapten sus procesos sus productos toda su maquinaria hacia ese sentido por ejemplo el autoservicio guardar la distancia física los nuevos protocolos de limpieza son prioritarios y no van a ser temporales van a mantenerse en el tiempo y hay que prepararse para ello y además porque si se trabaja eso a nivel local todo eso va también a contribuir a restaurar la confianza del viajero y también va a repercutir positivamente en la recuperación de los viajes de larga distancia sin duda el turismo emisor va a estar sujeto a restricciones y cuarentenas por lo que el turismo interno y regional es lo primero a impulsar la tendencia se viene por el lado de viajes de grupos pequeños y también de viajeros jóvenes si logramos compartir esas buenas experiencias de control a nivel del turismo interno en nuestros países como comento eso va a ser difundido puede ser difundido en redes sociales y reforzar la confianza del consumidor entonces finalmente vamos a tener que enfocarnos más en lo que es un turismo de calidad antes que de cantidad para evitar los riesgos de un posible contagio una nueva epidemia y eso afortunadamente también calza con el nicho de turismo personalizado y de lujo que es la principal oferta que priorizamos para China entonces apuntamos por un turismo de nicho eso es todo por parte de mi intervención de continuación le voy a ceder la palabra a nuestra especialista de turismo en China la señora Nieves Liu quien les va a explicar muy brevemente unos videitos relacionados con lo que es las transmisiones en vivo y el uso de la realidad virtual hola buenos días a todos hoy quiero compartir con ustedes una tendencia de promoción en el sector de turismo primero podemos ver el video en la izquierda que es un live streaming o sea transmisión en vivo en la plataforma que es la OTA más conocida y más popular en China ya ha mencionado nuestra consejera Diana en su presentación anterior que durante la época de epidemia el CEO de Sea Trip ha hecho 10 veces de live streaming en su plataforma promocionando las ofertas de la misma entonces este es uno de los 10 veces y está promocionando los hoteles y lugares de interés en la provincia Shenton después podemos ver un hombre quien está vestido y pintado como un hombre de los antiguos y que se parece mucho al Confucio porque Shenton es el pueblo natal del Confucio y después en la parte abajo izquierda se ven los comentarios de los públicos y de parte abajo y derecha se ve una figura como bolsa si hacemos un clic de la bolsa se aparecen las ofertas que está promocionando y le permite hacer compra directamente y durante los 10 veces de promoción el C-Trip ha vendido 520.000 habitaciones de 230 hoteles en los dos meses durante los dos meses por favor reproducir el video de la izquierda 好 欢迎回来 那 接下来 我们就要为大家 推荐 三省 那就是 山东 安徽 和江苏 的爆款 酒店了 那今天 我们是 孔子空降 我们当然 要从山东 开始了 到山东 一定不能错过的 就是 孔子的故乡 曲富 曲富有一个 特别好的地方 也是我们 今天直播 好 欢迎回来 那接下来 我们就要为大家 推荐 三省 那就是 山东 安徽 和江苏 的爆款 酒店了 那今天 我们是 孔子空降 我们当然 要从山东 开始了 到山东 一定不能错过的 就是 孔子的故乡 曲富 曲富有一个 特别好的地方 也是我们 今天直播的 所在地 泥山 盛进 我们听听 孔子怎么推荐 对 这就是我的 诞生地 那现在 这两年 建起了一个 特别壮观的 一个景点 我觉得 你到山东来 这是一个 必须的景点 甚至你到中国来 这也是一个 必须的景点 因为是最有代表性的 中华文化的 一个景点 我们来看下视频 请不吝点赞 订阅 请不吝点赞 订阅 请不吝点赞 订阅 请不吝点赞 订阅 请不吝点赞 订阅 ¡Gracias! Ok, este es las dos como tendencias de promoción, o sea, las maneras de promocionar los lugares turísticos, las ofertas de hotel y otros recursos turísticos. Entonces, ahora ya paso al anfitrión para seguir la siguiente presentación. Muchas gracias Diana y Nieves, muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a dar la bienvenida a Cintia Herrera, especialista de mercado china en Lima, quien nos contará y complementará la exposición sobre el trabajo de promoción digital que se viene manejando en este mercado. Adelante Cintia. Muchas gracias Jennifer y muy buenos días con todos los participantes. Vamos a iniciar esta segunda parte de la presentación con una mirada de cómo es el viajero chino que visita el Perú. Durante el 2019 arribaron un total de 41.067 turistas provenientes de China, y de esta cifra conocemos que el 58% lo realizan por negocios y un 35% son vacacionistas. Otros datos importantes que yo quisiera resaltar en esta lámina, y que justamente lo hemos obtenido al realizar el perfil del turista extranjero 2019 elaborado por PROMPERÚ, es que el gasto promedio de un turista chino asciende a un total de 1.623 dólares americanos durante su estancia aquí en el Perú, que en promedio son 12 noches. Por lo general, ellos hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas, un 53% ha indicado esto, y un 62% ha manifestado haber adquirido un paquete turístico. Ellos por lo general suelen planificar su viaje entre 1 a 4 meses de anticipación, esto es lo que nos han indicado un 61% de los encuestados. Y también quisiera comentarles, bueno, que los turistas chinos que visitan el Perú son viajeros independientes, son adultos jóvenes, que ya son viajeros frecuentes, pues ya han visitado anteriormente otras ciudades de Europa y Estados Unidos. Están interesados por un turismo de cultura, un turismo de naturaleza y actividades al aire libre, y por supuesto están en búsqueda de experiencias personalizadas. Desde PROMPERÚ, la promoción de Perú en China ha priorizado una estrategia digital, buscando así adaptarse a las características de este mercado. Nosotros básicamente trabajamos los dos frentes, es decir, tanto al consumidor final, al turista de a pie, y al canal comercial. A nivel consumidor final, tenemos una estrategia de contenidos enfocada principalmente al viajero de China continental, desplegando así toda nuestra comunicación en nuestras propias redes sociales, que son cinco, y a través de nuestra página web perutravel.cn. A nivel canal comercial, hemos priorizado una capacitación del destino Perú a los agentes de viajes chinos a través de las plataformas digitales, principalmente WeChat. Asimismo, también hemos venido capacitando al empresario peruano de cómo atender al turista chino, y por supuesto hemos fomentado las ruedas de negocios tanto aquí en Lima como en China. Ahora vamos a hablar un poco de las plataformas digitales que nosotros como oficina de turismo hemos desarrollado para el mercado chino. En realidad, esto ha nacido de la necesidad de posicionar al Perú dentro de las opciones de destino de larga distancia para el viajero chino. Es así que hemos decidido adecuarnos a un mercado que es tan cambiante, tan único, y que es, por cierto, digital. Sobre todo si tenemos en cuenta que las redes sociales que ellos utilizan son totalmente diferentes a las que nosotros conocemos. Nosotros iniciamos este proceso, en realidad, con la apertura o con la apertura de la cuenta oficial de Perú en WeChat, que es la aplicación de mensajería número uno en China, y que sus funcionalidades van mucho más de ser un app de mensajería, sino también es un app donde comparten momentos, sus experiencias de viaje, y también lo utilizan como un medio de pago. Esta app para nosotros es una de las más importantes porque llegamos con contenidos no tanto al consumidor final, sino también a la cadena comercial. A la fecha, contamos con más de 17.500 fans. Ya vamos alrededor de 148 posteos que han sido visualizados más de 500.000 veces. Otra app súper importante para nosotros es Weibo, que es la segunda más importante de China, y que en realidad, junto a WeChat, son las principales apps de referencia para viajes. En Weibo, contamos con más de 25.500 fans. Ya vamos más de 1.308 posteos. Y estos posteos han logrado una visualización de 77 millones. Imagínense ustedes esa cifra y el alcance que nosotros tenemos en el mercado chino. Adicionalmente, de estas dos plataformas importantes, también contamos con presencia en otras plataformas que son de soporte. Tenemos Duoying, el conocido TikTok, aquí en Perú, y que es muy importante en China también. Tenemos otra app que también es Xihu, que es un app de plataformas de preguntas y respuestas. Y Muffin Walk, que funciona en realidad como una guía de viajes, visitada principalmente por potenciales turistas que están a punto de tomar la decisión de viajar. Ahora, sí menciono aquí, y quiero resaltar, que tanto Weibo como Duoying son aplicaciones donde nosotros desarrollamos contenido de alto impacto y cortos. Por lo general son videos para llamar rápidamente la atención del turista. Y tanto WeChat como Xihu y Muffin Walk son aplicaciones donde nosotros desarrollamos un contenido más detallado sobre el destino Perú. Ahora, siguiendo esta estrategia de localización y con la afinidad de adecuarnos al mercado para capturar la atención del turista, Perú se preocupó en desarrollar una página web que es la perutravel.cn desde cero. Es decir, con contenidos creados específicamente para el turista chino por chinos. Esta página web se encuentra alojada en el ecosistema de China y esto es básicamente por la siguiente razón. Nosotros tenemos mucha presencia en estas plataformas digitales y nos hemos preocupado por crear esta página web porque el internet en China es extremadamente controlado y regulado por el gobierno chino. Ellos tienen la potestad inclusive de poder bloquear contenidos que para ellos sea sensible. Entonces, es por ese motivo que en verdad nosotros como oficina de turismo nos hemos puesto el objetivo de estar presentes en sus propias plataformas. El hecho de que la página web de perutravel.cn esté alojada en China permite que el consumidor chino pueda hacer a la página fácilmente, se carga rápidamente y es responsive, es decir, puede ingresar desde su celular, teniendo en cuenta que los chinos utilizan mayormente su celular. Ustedes también pueden ingresar, así que los invito, pueden ingresar de su celular, colocando esta URL, para que puedan ver todo el contenido que tenemos. Bueno, adicionalmente y con el enfoque de adaptarnos al turista chino, nosotros en el 2018 lanzamos la campaña promocional para el mercado china, que es Uncover the Mysteries of Peru, y de hecho esta campaña ha sido diseñada específicamente para el mercado chino. Es totalmente diferente a las otras campañas promocionales que tenemos para los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos. Esta campaña cuenta con contenido o cuenta con la presencia de influenciadores chinos que visitaron aquí en el Perú, y justamente fue con el objetivo de contar con turistas chinos dentro del video, con contenido chino. Les quiero comentar un poco sobre el canal comercial, cómo es que trabajamos a nivel canal comercial. Bueno, nosotros tenemos un e-learning, un e-learning dirigido a los agentes de viajes chinos, el cual está alojado en nuestra plataforma WeChat, justamente para facilitar así el uso de los usuarios, y teniendo en cuenta que todos los agentes de viajes en China tienen una cuenta en WeChat. Esta plataforma ha sido habilitada en junio de 2017, y muestra contenido básico de los diferentes destinos del Perú, pero también muestra información sobre rutas, experiencias en cementos más especializados, como aventura, naturaleza, cultura viva, festividades, entre otras. A la fecha, nosotros contamos con más de 7.080-30 usuarios, de los cuales ya se han capacitado 5.819, que ya completaron el curso. Tenemos otro grupo que está en proceso de capacitación, es un 24% que todavía se siguen capacitando. Y aquí yo quiero resaltar algo muy importante. Durante los meses de febrero y marzo, que fueron los meses de confinamiento en China, se capacitaron un total de 2.592 agentes de viaje. Y esta cifra es muy importante, teniendo en cuenta que, por lo general, en promedio, en una temporada regular, se capacitan alrededor de 100 agentes de viajes al mes. Pero durante estos meses de confinamiento, se ha logrado capacitar 1.000 agentes por mes. Estos 2.592 agentes de viaje que se capacitaron en estos dos meses, de febrero y marzo, fue una cifra muy superior, alcanzando los 920% superior al año anterior. Y esta cifra lo que nos demuestra a nosotros es que hay un alto interés sobre el destino Perú. Ahora, nosotros también en estos primeros meses del año, muy aparte de este e-learning que contamos, hemos venido realizando webinars para la cadena comercial China. Hemos realizado alrededor de 6 webinars de los diferentes destinos del Perú, donde también hemos capacitado a más de 2.727 agentes de viaje. Estos videos se encuentran alojados en nuestra cuenta de Perú Travel en WeChat. Y los usuarios o los agentes de viaje que ingresen van a poder seguir viendo los videos. Yo los invito a que puedan entrar a WeChat, a Perú, a la cuenta oficial de Perú. De hecho, en la parte superior derecha, les he dejado el código QR, para que ustedes puedan ingresar y para que también lo puedan socializar con sus clientes y cuentas chinas. Y por último, para ir acabando con esta presentación, quiero comentarles lo que hemos venido haciendo, capacitación al canal comercial peruano. Perú ha venido capacitando al trade en los últimos años, con seminarios y learnings de cómo manejar al mercado chino. Pero adicionalmente, a través de nuestra plataforma Turismo Inc., ustedes van a poder encontrar este material que ha sido elaborado en el 2019. Es una guía para trabajar el mercado chino y la cual se divide en tres fascículos. Van a encontrar los temas como cómo contratar inicialmente con el mercado chino, cómo puedo comercializar mis productos para el mercado chino y cómo puedo atender al turista chino. Entonces, todas aquellas empresas que nos están escuchando y que tienen un interés en trabajar con el mercado chino, los invito a que puedan revisar este material, así mismo como ingresar a Turismo Inc. Líneas abajo les dejo el link, que es www.properu.gov.pe slash turismo inc. Donde van a encontrar este material, pero también van a poder encontrar información sobre los diferentes mercados, de Estados Unidos, Canadá, de Latinoamérica. Van a poder encontrar el perfil del turista, van a poder encontrar estadísticas, otra información de interés. Bueno, por esta parte he finalizado mi presentación y le doy pase a Jennifer para que continuemos con la dinámica del webinar. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Nieves y Diana. Y a continuación pasamos rápidamente a la parte de preguntas. Esta pregunta la vamos a dirigir a Nieves. Nieves, la pregunta es, ¿cómo viajan los chinos hacia Sudamérica? ¿Vienen a un solo país, a cuántos? Sí, les voy a explicar un poco sobre cómo viajan los chinos al Perú. Esto depende mucho del segmento al que atienden. Por ejemplo, los chinos viajan de diferentes niveles de consumo. Los jóvenes viajan más independientes. Entonces, ellos viajan, por ejemplo, durante su viaje a Sudamérica, puede ser un solo país de Perú con más tiempo, por ejemplo, 20 días hasta casi un mes para viajar todo el país y todos los lugares turísticos más profundos. Pero también existe y creo que ocupa más de 70 o 80% de los turistas chinos que viajan al Perú son tours convencionales, o sea, en grupos muy grandes. De este tipo, son los viajeros de tercera edad. Normalmente, la edad es entre 50 y 60 años. De este tipo, ellos viajan más el tour de cuatro países, que es Brasil, Argentina, Chile y Perú. Y quedan en Perú solo, por ejemplo, máximo siete días y viajan solo a Lima, Cusco y Nazca, nada más. Y también existe otro tipo de viaje que es tours de lujo. Este tipo de turistas viajan en grupos más pequeños, no más de 12 personas. Suele ser como seis a 12 personas y son amigos o familias. Y también el tour temático, o sea, tour como tour trekking, o también existe, por ejemplo, los viajeros van a Perú para observar de aves. De este tipo de tour, existen los grupos que van solo a Perú o solo dos países, Perú combinado con otro país. Puede ser Ecuador o puede ser Bolivia. Entonces, de este tipo de turista, la edad es entre 35 hasta 45 años y tiene más poder, o sea, potencial de consumo durante su viaje. Y también estamos promocionando que los chinos pueden quedar más noches en Perú. Y eso se necesita enfocar más al tour de lujo y tour temático. Muchas gracias, Nieves, por la respuesta proporcionada. Tenemos una pregunta para Cintia Herrera. Cintia, ¿qué acciones específicas se estarían realizando durante el 2020 para el mercado chino? Sí, gracias, Jennifer, por la pregunta. Bueno, tanto para este 2020 como para el 2021, estamos evaluando plataformas digitales idóneas para poder realizar un roadshow virtual donde podemos acercar tanto a los empresarios peruanos como a los empresarios chinos. Adicionalmente, estamos planificando realizar una serie de webinars y toda esta información o convocatoria la vamos a hacer directamente a través de los gremios o a través de las plataformas virtuales para invitar a las empresas peruanas a que puedan participar. Muchas gracias, Cintia. Es una pregunta para Nieves. Nieves, ¿cuándo creen que se recuperaría el mercado chino para Perú? La recuperación creo que también depende del segmento de turismo. Si es del segmento de independientes, esto va a recuperar más pronto. En base a que la epidemia puede recuperar o puede ser bajo de control dentro del año, entonces los turistas independientes van a viajar muy pronto, dentro de unos meses después de tener control de la epidemia. Pero los tours convencionales van a ser más lentos. La recuperación va a ser más lenta. Porque primero, la edad de los turistas son más mayores. Ellos dan mucha atención a la salud, a la seguridad. Ellos tienen que observar con más tiempo para tomar su decisión de viaje. Entonces, de este tipo de viajeros, creo que va a recuperarse hasta el segundo trimestre del año siguiente. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias a todos por las preguntas. Yo quiero agradecer a todo el equipo por su participación. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. A nombre de PromPerú, les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios. Los invito a visitar la página de Turismo.in en donde podrán encontrar información sobre el mercado chino. Gracias por habernos acompañado.